Mueve la cabeza, negra majadera, y dime la verdad Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero Atrévete a negar que entre todos tus amores fui el primero Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo le digo que si va, si va, si va, que por mí se muere Y ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo le digo que si va, si va, si va, que por mí se muere Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado Atrévete a negar, es vida mía, el amor que me has brindado Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía Ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo le digo que si va, si va, si va, que por mí se muere Ahora me dice que no va, no va, no va, que ya no me quiere Y yo le digo que si va, si va, si va, que por mí se muere Ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo le digo que si va, si va, si va Que por mí se muere Ahora me dice que no va, no va, no va Que ella no me quiere Y yo le digo que si va, si va, si va Que por mí se muere